y como último paradero del tour hemos llegado a una comunidad nativa que nos esperará primero conocimos una choza nativa ahí nos dieron la bienvenida con cantos en el idioma nativo a shanika luego vino el jefe de la comunidad él nos habló sobre las cosas de la comunidad y luego llamó al chamán luego llamó a las mujeres las cuales nos llevarían a una fiesta en el centro de la aldea esa es una fogata y la fiesta continuó finalmente fuimos a sus kioscos para conocer su hermosa artesanía así que al parecer así es como culmina este tour un dato curioso se preguntarán el por qué de las rayas así que yo les voy a explicar las tres rayas en los hombres es la huella de las garras de un tigrío el tigrío es porque esta aldea es trabajadora y creo que no sólo la aldea tal vez sea toda la todas las comunidades nativas ahora en las mujeres una raya en la mujer es que está casada y dos rayas es que está soltera pero si la mujer con la mujer con la mujer una raya en la mujer está soltera y dos está casada estrellita se va a casar gracias ahora con las mujeres una raya en las mujeres es porque está soltera dos rayas está casada y una estrellita en los cachetes es porque se va a casar gracias por tu tiempo gracias por ver el vídeo cuídate y recuerda a mal tiempo buena cara nos vemos